En un rato nos vamos a despedir. Algunos me van a volver a ver y otros no. ¿Me van a extrañar? Gracias. Piensen por un momento en la persona que tienen sentada al lado. No es casual que esté al lado de ustedes, sino en cualquier otra butaca de todo el salón. Nieto, tía, abuelo, hijo, hermano, amigo, compañero de trabajo, compañero de vida. ¿Qué pasaría si no estuviera más esta persona? Hace ya cinco años me tocó despedirme de alguien de forma inesperada. La verdad que no sabía qué hacer, cómo procesarlo, ni cómo seguir. Lo primero que hice fue aislarme. Recuerdo haberme encerrado en mi habitación durante tres días. Salía solo para comer y paré al baño. Al tercer día salí y busqué apoyo en otros. La principal persona que siempre estuvo y sigue estando fue mi mamá. Creo que este proceso no hubiera sido ni de cerca el mismo sin ella. Despedirse no significa solo decir chau, nos vemos, hasta mañana. Despedirse va mucho más allá de eso. Si rastreamos el significado de la palabra despedida, despedirse significa darle permiso al otro para que se vaya. Suena loco, ¿no? Darle permiso al otro para que se vaya. Pero es precisamente eso lo que me costó tanto estos últimos cinco años. Esta despedida me marcó, me cambió. Aprendí un par de cosas. Tomemos como ejemplo cuando escuchamos a una persona hablar mal de alguien. Qué lindo, ¿no? Poder enojarse, discutir, contar algo, que te escuchen y escuchar. Me acerco a esta persona y le digo, disfrutalo. No todos tenemos hoy esa oportunidad. En otros momentos donde noto el cambio, es a la hora de saludar a alguien. Siempre me aseguro de hacerlo correctamente. No importa el cómo, si con un choque de puños, un saludo de manos, un abrazo. Lo importante es que ese cómo esté cargado de amor y de cariño. Y que le demos a ese momento la importancia que se merece. Porque nunca sabremos cuándo será la última vez que nos despidamos de alguien. Así que, papá, donde sea que estés, yo sé que me seguís acompañando y espero me escuches. Adiós. Y quiero pedirles un último favor antes de bajarme del escenario. Disfrutemos a las personas mientras están vivas, porque nunca sabremos cuándo será la última vez que las veamos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.